Bueno, hemos tomado conocimiento en las últimas horas que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha decidido nombrar a Luz Feingold como nueva directora o responsable del Área de Derechos Humanos en la capital de nuestra ciudad de Mendoza. Le vamos a preguntar a Luz si esto es así, si lo puede confirmar. Luz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rodrigo, mira, prácticamente no te escucho nada porque estoy en la calle. Bueno, te quería preguntar si está confirmado que vas a ser la directora de Derechos Humanos de la Comuna. Sí, está confirmado, sí. La verdad que estoy muy contenta, estoy caminando hacia ahí en este momento porque estaba haciendo unos trámites en no sé, y bueno, estoy muy contenta de haber sido designada y un poco preocupada con la responsabilidad, pero bien, contenta. Bueno, Luz, y contanos cómo fue un poco esta designación, este ofrecimiento, a partir de cuándo te harías cargo de la función. Y hace tiempo que veníamos hablando con el Viti Fallad y con mi amiga, que ahora va a ser jefa de CIDIA 10, de colaborar con el proyecto y con la Municipalidad, digamos, con el proyecto del Viti. Y bueno, surgió esta posibilidad en Derechos Humanos, se cambió, digamos, la coordinación de áreas, que en un principio era género y juventud, ahora va a pasar a llamarse Derechos Humanos, género y juventud. Y bueno, yo voy a estar responsable del área de Derechos Humanos, que es algo que me motiva muchísimo, me gusta, y bueno, espero poder hacerlo bien. ¿Y qué idea tenés? Me imagino que te agarró medio sorpresa, por ahí no tenés muchas cosas definidas, pero en principio, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo ves que podrías encarar la gestión? Y bueno, mirá, por un lado, todavía no hemos definido muy bien, vamos a hacer un plan para el año que viene, ¿no? Y por un lado, las políticas, digamos, todo lo que se puede hacer en cuanto a la memoria, la señalización, la visibilización de un montón de lugares emblemáticos en la memoria de Mendoza, y por otro lado, bueno, todas las políticas de protección y promoción de Derechos Humanos hacia adelante, ¿no? O sea, educación, me imagino, hay varios convenios que ha firmado la municipalidad de la capital con la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de Ciudad Universitaria, y quizás ahí también podamos, por lo menos, hacer algo en educación, ¿no? Charlas, seminarios, no sé, la verdad todavía no sé muy bien cómo va a ser, pero hay muchísimos instrumentos para usar, que son los convenios que ha firmado la municipalidad, o mismo, el hecho de estar en la municipalidad ya a mí me permite hacer muchas cosas. Todavía no sé muy bien para qué lado, pero con respecto a la memoria, sí, vamos a, me imagino que hacer cosas que ya se habían hecho, se venían haciendo desde cultura, de la municipalidad, o, por ejemplo, desde género, en el caso de Sicilia 10, y que ahora, bueno, van a tener más un sesgo de derechos humanos, digamos. Muy bien, Luz, te mandamos un abrazo, te decíamos lo mejor en esta nueva etapa, y, bueno, contá con nosotros para lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Un saludo afectuoso. Un saludo. Luz Feingold expresa política, una de las personas que ha testimoniado y que ha sido clave, tanto en los juicios por los delitos de lesa humanidad aquí en nuestra ciudad de Mendoza, como contra el proceso que se sigue contra Utilio Roque Romano en Chile, bueno, va a ser responsable de derechos humanos en la capital.